y pues amigos yo soy Ricardo Mendez bienvenidos a una edición más de juegos sueltes y coleccionables desde toy fair y ahora nos encontramos en el booth de diamond y aquí está sac para hablarnos de ello hi sac hello what what you have for us this 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 year we got a lot of stuff this is our marvel section so Así que vamos a hacer productos basados en televisión de Marvel de Netflix. Tenemos figuras de pvc de diorama aquí. Estas son statues de plástico. Pero están en el precio de US $45. Punisher, Electra, Daredevil, Luke Cage. También vamos a hacer una figura de Marvel Select, poseable, una 7-inch figura de Daredevil. Usted puede ver más de las figuras de pvc aquí. The Guardians of the Galaxy, Black Panther de The Avengers, y más figuras de cómic. Fenix, Miles Morales, Spider-Man, Sam Wilson, Captain America, Old Man Logan, Ironheart, Gwen Poole, y Iron Man. Luego de ellos pueden ver las figuras de retro, basadas en las figuras de Mego de los años 70. Tenemos una figura con dos cabezas y costumas. Tenemos el Punisher con el vestido de Frank Castle, y un vestido de Punisher moderno. Y un vestido de Deadpool. También tenemos un vestido de Deadpool. Hemos hecho un vestido de Deadpool, pero está vendido. Muy popular. Este es el vestido de Marvel Now. Y luego viene con el vestido de Deadpool y un vestido de Pirate. Y aquí, en el siguiente lado, podemos ver los Marvel Minimates. Aquí son algunas de las figuras de Spider-Man Homecoming. Y aquí es nuestro Luke Cage Minimates box set, de Netflix. Y aquí es nuestro Iron Fist box set. Y aquí se ve la serie 72, que es la Wolverine comic serie, y la serie 71, que es Guardians de la Galaxia Vol. 2. Y aquí hay más Marvel Select figures. Así, que es la Lady Deadpool de los comics, la Spider-Man de los filmes, el Spider-Gwen de los comics, y el Star-Lord. El Star-Lord viene con el Rocket, y también hay un Drax con el Groot, y ambos por la Guardians de la Galaxia Vol. 2. Estas son las estatuas de Marvel, puedes ver aquí la colección premier. Psylocke, Wolverine, Iron Man, Spider-Gwen con un mask. Es una variante de nuestro unmasked Spider-Gwen. Estas son alrededor de US$150. Aquí puedes ver Thanos y Captain America. Estamos mostrando por primera vez aquí. Y a la izquierda está Doctor Strange. Doctor Strange es un estatuas de estatuas de Marvel. Este es un estatuas de estatuas de Marvel Milestones. Es un poco más grande. Há un precio de prensa de $200. Es basado en la película, por supuesto. Y debajo de él puedes ver Civil War, Iron Man y Captain America. Y estos son un precio de prensa de prensa de $200. Así que puedes ponerlos juntos y desplazarlos juntos. Tienes juntos o frente a los demás. Y este es un estatuas de Marvel Milestones. Este va a ser un poco más de $225. Los productos de DC Animated. Estas son principalmente de Justice League. Estas son las figuras de diorama de PVC. Estas son los Resin Bustos. Tenemos un nuevo Resin Bustos de Doomsday que estamos mostrando por primera vez. Muchos de estos que hemos mostrado antes. No todas estas son para prensa de prensa. Aquí puedes ver las figuras de Gotham. Este es Series 4. Mr. Freeze, Azrael, y Hugo Strange. De la serie de televisión en Fox. Y también es la nueva figura de iZombie de Liv Moore. Aquí puedes ver muchos de sus accesorios que están mostrando por primera vez. Estas son muy hermosas. Gracias. Este es nuestro Batman the Animated Series section. Compañeos a la Justice League, obviamente. Es el 25 aniversario de Harley Quinn. Ella debutó en un episodio de Batman the Animated Series. Así que hicimos una memoria de statues. Que puedes ver aquí. Y ya hemos mostrado Batgirl y esta variante de Joker. Y esta nueva versión de Catwoman. Y esta nueva versión de Catwoman. Aquí hay más de PVC statues. Esta Catwoman aquí es una Resin Pieces en el final. La primera colección. Es $150. Pero las PVCs son alrededor de $45. Aquí puedes ver más de los Resin Bustos. Estas son alrededor de $60. Hay un 25 aniversario de Harley Quinn. Estas son celebraciones de su primer episodio. En el primer episodio de la policía. Así que tiene una cabeza intercambiante. Y también tiene una base removerable. Que cumplea el 25 aniversario. Pero no necesitas usarla si quieres mostrarla con el resto de tus buses. Hemos mostrado Mr. Freeze y Riddler. Y Batgirl. Pero estamos mostrando aquí el Penguin. Para la primera vez. Este es mi ojo. Ah, este. Este es de nuestra serie de TV Clásica de Batman. Este es nuestro banco de vinales. De la cabeza de Shakespeare. Entonces, se abrirá. Y hay un botón fake y un botón fake. Pero una real cadena. Y podrás poner tu dinero en. Y luego, la parte de abajo tendrá una puerta abierta. Para que puedas tomar tu dinero. Y ya. Vamos a tener el Batphone. De la Batmobile. Aquí hay la botón. Aquí hay la botón. Y la puerta abierta. En la botón. Y abajo puedes ver. Nuestra nueva línea de DC Vinnie Mates. Vamos a hacer Vinnie Mates de todo el DC Universe. Incluso los películas. Aquí hay la serie de Justice League. La serie de la serie de Wonder Woman. La serie de TV. Hay la serie de CW. La serie de Superman. La serie de New 52. La serie de Superman. Y la serie de Injustice de Batman. De los juegos de los juegos. Los juegos de la serie de DC. Así que vamos a ver a lotes de DC Vinnie Mates. De todos los aspectos del DC Universe. Y estos son Our Back To The Future Vehicles. Antes de antes. Havre un desigualdad que no ha sido el desigualdad. Pero ahora va estar disponible para todos. Y la version de Frosted. Es una nueva versión que no lo hemos ofreciado. La línea de Vinnie Mates. Se va a continuar expandiendo. Se ofre mucho más propiedades. El Pirate de la Caribe Part 5. Se va a ser una de nuestras nuevas. Tenemos los Muppets. Muppets. Muppets, yes. We've released two series so far. We're going to release two more. This is series four. Series four includes Dr. Teeth and Zoot, San Diego and Rizzo, and the Swedish Chef with a chicken and various utensils and vegetables. These will be only available at comic shops and specialty stores in the larger select packaging. These will not be available at Toys R Us. Same goes for series three, which we have shown before, but here you can see some of the accessories we have not shown. A lot of accessories for Miss Piggy and Fufu and the Penguin. Floyd and Janice, lots of musical equipment. And Ralph actually comes with a piano now, as well as a candelabra and a bust of Beethoven. Along with, of course, Crazy Harry and Mana Mana. Here you can see... The Ghostbusters. Oh, yes. Our new line of Ghostbusters is going to be based on Ghostbusters series... Ghostbusters 2. The first figure is going to be Vigo the Carpathian, along with two other figures that are yet to be announced. But series six through ten of the Ghostbusters select series, all 15 figures, if you collect them all, then you'll be able to build the front of the Ghostbusters firehouse. This whole facade that you see here with the hanging sign. Janos Poha will be one of the characters that we will be making, along with the painting of Vigo. Because series five is going to be hitting very soon with the Terror Dog with interchangeable horns, the Taxi Driver Ghost and the Library Ghost. And once you have those three, you'll be able to complete the rooftop diorama. We will also be releasing the Marshmallow versions of Winston and Egon. There will be individual releases in blister cards with no diorama parts. So they'll be a lower price point, $20 instead of $25. So these are just recently hit, our Santa Jack, Santa Sally, available individually or as a two-pack. We're going to continue that line with zero in that scale. And also down here on the bottom shelf, you can see Santa Claus and Lock, Shock and Barrel. And these are all based on older classic Japanese import dolls that were released in the 1990s. Here you can see our new line of resin busts based on the main characters. And above that you can see our Mini Mates line, which will continue with series four. We had previously offered it as blind bags, but now it will be available in two packs. And we'll have some glow-in-the-dark figures, and Toys R Us will have a couple of exclusive figures as well. This is series four of our select figure line, Behemoth, Pajama Jack, and Zero. Zero will come with part of this fountain here, and Pajama Jack will come with his blackboard, and Behemoth will come with a section of cobblestones from the town square. The other half of the fountain will come with Pumpkin King in series three, and Lock, Shock, and Barrel in series three will come with their bathtub. And Santa will come with an elf and also another section of cobblestones. So when you add the two sections of cobblestones and the two pieces of the fountain, and then the two cobblestones from series two, you'll be able to build that full town square. Well, Zach, thank you very much for this. Thank you for coming by, I appreciate it. Y bueno, pues nosotros estamos desde Toy Fair, mostrándoles lo mejor de lo mejor. Ahora es con Diamond, y esto se llama Juegos Joguetes y Coleccionables.